Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira anda demasiado activa en sus redes sociales, casi que a diario se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar algunas de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus más fieles seguidores, se sabe que la de Barranquilla está trabajando en algo grande y muy pronto nos dará la sorpresa, de hecho Shakira se encuentra en estos momentos en Los Ángeles California, ya que por las redes sociales ha filtrado una fotografía del artista con un fans en un restaurante, la cantante está vestida muy casual con un suéter oscuro, unas gafas negras y su gran cabellera suelta, es más algo curioso de la fotografía es que está su celular encendido en whatsapp, muchos seguidores comentan por las redes sociales que está hablando con Lewis Hamilton, el piloto de la fórmula 1, como todos sabemos se le ha relacionado sentimentalmente con la colombiana, según sus más fieles seguidores comentan que se puede leer perfectamente en la conversación, cosa que yo no pude hacer, ya que las letras están demasiado borrosas, aunque podrían ser simplemente conjeturas sin fundamento, mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo, el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como icono global, no cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta, mis amigos y seguidores si te gustó el vídeo dale click y coméntame de qué se tratará este nuevo trabajo de la colombiana, te invitamos a darle click a la campanita para que youtube te avise cuando tengamos nuevo vídeo, que te suscribas y te mando un fuerte abrazo y hasta un próximo vídeo